Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar de oportunidades de inversión en biodiversidad, una temática al alza dentro de la ESG. Y es que la biodiversidad es una eficaz herramienta de lucha contra el cambio climático en el sentido de que las praderas, los bosques y los humedales absorben CO2. Pero ¿puede la biodiversidad ser también una eficaz solución de inversión? Hoy vamos a hablar de ello. Para ello tenemos con nosotros hoy a Carlos Capella. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Carlos es responsable de distribución en Iberia de Federated Hermes, que precisamente es una gestora estadounidense que ha puesto el foco sobre la biodiversidad. Sí, efectivamente. La parte de biodiversidad viene más por nuestra herencia británica, de la parte de Hermes. Al final Federated es, como bien dices, es una gestora americana familiar, fundada en el 55, que entre el 2018 y 2021 adquiere la totalidad de Hermes, que era la antigua gestora del plan de pensiones de British Tercom. Y que nace con esa vocación de, oye, no solo ser una gestora que busca mantener el ahorro, el poder adquisitivo de los ahorros de los pensionistas, sino ser un dueño responsable de esos activos. Hablando un poquito de biodiversidad, tradicionalmente la transición energética ha sido como una de las grandes temáticas de la ESG, aquí hemos hablado mucho sobre ello, pero yo cada vez veo que de repente la biodiversidad, que parecía algo que, bueno, casi no se hablaba, está subiendo mucho. ¿Por qué está siendo así? Pues mira, el motivo por el que lanzamos esta estrategia viene muy en línea con lo que comentas. Cuando Naciones Unidas, Europa y a nivel global se empieza a discutir con los principales problemas que se enfrenta la sociedad, pues normalmente oyes hablar de cambio climático, crisis climática. Y eso va muy de la mano de transición energética, soluciones de movilidad, etcétera. Y en los últimos años, quizá cambio climático lo íbamos oyendo desde 2005, 2006, en adelante. Y desde 2017, 18, se empieza a hablar de biodiversidad y de la importancia de la pérdida de biodiversidad. Y de hecho, si miras las mayores preocupaciones ahora a nivel de la ONU, es la pérdida biodiversidad. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva y todo el impacto que tiene a nivel económico los ecosistemas y la biodiversidad en general. Desde los ecosistemas marinos y la pesca, ecosistemas terrestres con agricultura, deforestación, etcétera. Imagínate el cultivo de café. O sea, algo que todo el mundo toma todos los días. Millones de personas tomamos café. Pues si no se tiene en cuenta el ritmo de pérdida de biodiversidad, puede llegar un punto en el que una taza de café te cueste 60 euros. Por la falta de oferta que puede llegar a haber en el futuro. Es algo que la gente se está concienciando y se está dando cuenta que en parte el cambio climático viene o la crisis climática en parte deriva de una pérdida de biodiversidad y de los ecosistemas que ayudan a regular la temperatura terrestre. ¿Y qué pueden hacer las empresas para luchar contra esa pérdida de biodiversidad? Por ejemplo, yo he leído que acabar con la deforestación costaría unos 130.000 millones de dólares al año. De hecho, se estima que el impacto que tiene la biodiversidad y los ecosistemas de los cuales nos nutrimos está en el torno de los 140 billones a 150 billones, es decir, 1,5 veces el PIB global. Las empresas pueden hacer mucho desde empezar a desarrollar una estrategia enfocada en la biodiversidad. Oye, en mi, te hablo, empresas dedicadas a la moda, en mi cadena de valor, ¿cómo puedo asegurarme que los materiales que utilizco provengan de bosques que no estén en peligro, bosques que sean milenarios? O, por ejemplo, el cultivo de la lana, que sea lana orgánica en otro adicional, que tiene un impacto menor. Pues empezar a analizar ese tipo de situaciones. Compañías dedicadas a la alimentación o a dar suplementos alimenticios o a buscar aditivos que se puedan incluir. Bueno, pues el poder hacerlo de una manera que no conlleve arrasar con hectáreas de bosque para generar hectáreas de cultivo agrícola. Bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta mirándose al futuro. En la línea de lo que comentabas, no sé si nos podrías dar ejemplos concretos de compañías que lo estén haciendo bien, de casos concretos de éxito, de cosas que se estén haciendo bien para preservar la biodiversidad o para impactar menos en esa pérdida de los ecosistemas. Sí, a mí hay una compañía que me gusta mucho que está dentro, bueno, hay varias dentro de la estrategia de biodiversidad, pero hay una que me gusta mucho que es Kering. Kering es uno de los principales productores de materiales para marcas como Gucci, Antonio Netta, bueno, toda marca de lujo prácticamente trabaja con Kering, ¿no? Y Kering a la hora de desarrollar una estrategia de mantenimiento y tratar de proteger la biodiversidad, pues tiene su propio departamento y su propio equipo que ha establecido una estrategia por la cual se tiene que guiar la compañía a la hora de poder proporcionar esos materiales a las compañías. La estrategia empieza por, oye, certificar de dónde provienen todos los materiales, certificar que provienen de países en los que se puede verificar que el uso de, para poder curtir el cuero no se están utilizando mercurio u otros metales, que la lana tiene un origen orgánico. Esa es la primera parte de la etapa, ¿no? De la estrategia. La segunda etapa es tratar de mitigar aquellos sitios donde no puedes tener un impacto, pues mitigar y restaurar. La siguiente es... ¿Te refieres, por ejemplo, a si por lo que se ha habido que talar, pues volver a reforestar? Sí, y de hecho tienen un plan de reforestación de un millón de hectáreas. Si se ha tenido que generar algún tipo de minería, restaurar esa zona una vez que se ha terminado con la parte de la minería. Se han creado dos fondos, un fondo de regeneración de naturaleza y un fondo de regeneración agrícola para llevar a cabo todos estos proyectos. Y esto viene de su propia, del propio diseño de la estrategia corporativa. No es algo que les parezca, oye, me parece bien. No, no, es que va de la mano de su estrategia y está totalmente introducido en la forma de pensar de la compañía. ¿Cómo funcionan estos fondos? Pues invierten en granjas que se dedican a la restauración, ONGs que pueden dedicarse a esos proyectos o incluso entidades públicas que puedan ayudar, pues ellos dan becas o financiación para que se lleve a cabo esta restauración. Y la última etapa de la estrategia es evitar, oye, análisis 360, en donde ha habido impacto, pues tratar de evitar y transformar esos procesos de producción para que el bolso de Gucci no tenga o no contenga ningún material que haya degenerado el ecosistema o la biodiversidad. Otro ejemplo, John Deere. John Deere es una empresa... La maquinaria agrícola, ¿no? Eso es. Todo el mundo te dirá, es una empresa de tractores que tiene eso que ver con la biodiversidad. Pues John Deere tiene una parte de su negocio que es más pequeño que el tradicional de maquinaria, pero que está creciendo dobles dígitos y cada vez crece más. Y es por lo que puedes incluir este tipo de compañías que quizás su modelo operativo no es, oye, es que es el paradigma de la biodiversidad, pues no por la parte tradicional, pero por esta nueva fuente de negocio a nosotros nos parece que dentro de unos años quizás se reconozca más por esta parte que por el negocio tradicional, que es toda la parte de precisión agrícola. Tienen un sistema por el cual se llama Sea and Sprite, básicamente ver y rociar, por el cual lo que haces es que con nueva tecnología identificas los brotes verdes de malas hierbas sobre un terreno marrón, lo puedes identificar y solo la única parte que echas de pesticida va en esa zona. ¿Qué evitas? Sí, en vez de rociar todo el campo. Hectarias de pesticidas, antifungicidas, etc. Lo que permite es, uno, que la calidad de la tierra sea mejor, dos, que no tengas que comer alimentos que han sido rociados con pesticidas y que la rentabilidad del cultivo sea mayor. Otra de la parte que tienes, eso se llama verde sobre marrón, otro de los cultivos es verde sobre verde, que es identificar una vez que están creciendo el cultivo, identificar la mala hierba que crece junto al cultivo. Entonces, bueno, al final, en una única pasada de tractor, puedes echar el spray en el sitio donde tienes que echarlo. Y no tienes que ir dos veces, una primero para identificar malas hierbas y otra para echar el spray, con lo que evitas emisiones y mejoras el porcentaje o el éxito de cada cultivo. De media están mejorándolo en un 30%. Pues bueno, son soluciones a compañías tradicionales que te traen al mercado, que dices, oye, pues este negocio cada vez tiene más peso, ¿no? Y con esa concienciación a nivel social y empresarial, pues puedes llegar a tener un impacto en la biodiversidad y el ecosistema. Sobre el papel, lo que estás contando suena casi a sueño, ¿no? Pero luego, desde la gestora, ¿cómo os aseguráis de que eso que es sobre el papel suena tan bien realmente no está teniendo un impacto sobre la biodiversidad? ¿Tenéis alguna manera de verificar que realmente se hacen las cosas como vosotros queréis que se hagan? Sí, tenemos dos formas de actuar. Una inherente a nosotros mismos, que es la forma que tenemos de trabajar con las compañías y por lo que se nos conoce a nivel internacional, que es un equipo de implicación corporativa llamado IOS, Equity Owners Services, que trabaja con nuestros equipos de inversión, ¿no? Este servicio lo que hace es implicarse con las compañías a puerta cerrada a largo plazo. Entonces, cuando nos vemos con las compañías y decimos dónde hay riesgos desde el punto de vista de la E, la S, la G o de estrategia, o cuando ellos nos argumentan que son líderes en un área, ya sea de biodiversidad, ya sea de impacto, etcétera, ponemos una serie de métricas para poder identificar que realmente se cumple lo que se dice, ¿no? Y es un equipo separado, son 60 personas. En el caso de la estrategia de biodiversidad IU, lo que llamamos Engager, o persona dedicada a la implicación corporativa, dedicado exclusivamente a esta estrategia, que se reúne con las compañías para ver que lo que nos cuentan es cierto y tratar de confirmar que eso que nos están contando es cierto. Adicionalmente, en la estrategia de biodiversidad llegamos a un acuerdo con el Museo Británico, el Museo Natural de Ciencias Británicas, que tienen unos 300 científicos en nómina y básicamente lo que hacen es un mapa de biodiversidad. Es decir, a nivel global miden la pérdida de biodiversidad, ya sea de especies animales, de insectos y de plantas, y nos van informando de cómo va evolucionando ese mapa en los distintos países, en las distintas regiones donde hay mayor pérdida de biodiversidad. Por daros un dato, si los seres humanos acabásemos entre nosotros mismos como acabamos con otras especies, se calcula que en dos semanas nos habíamos extinguido, nos habíamos matado a todos, para que te hagas una idea del impacto que tenemos. Entonces, son dos formas de responder a tu pregunta. Una, con la implicación directa a largo plazo con estas compañías, en las que nos tienen que verificar que lo que dicen es real. Y otra, con la alianza que tenemos con el Museo de Ciencias Naturales Británico. Y, bueno, más allá, lógicamente, cualquier inversor que invierte de manera responsable o sostenible tiene en cuenta ese tipo de factores, pero no hay que olvidar la rentabilidad. Totalmente. ¿Qué compañías de esas que has mencionado son una oportunidad a nivel inversión? Pues mira, de las que he mencionado, a mí me parece que Kering es un líder en su sector y seguramente lo que hace falta es que más inversores sean conscientes de esa necesidad de la biodiversidad, porque si estás invirtiendo en compañías que ya están liderando ese camino, lo más probable es que otros inversores empiecen a invertir en ellas y recojas esa prima de, oye, esta gente se ha adelantado al tema de la biodiversidad. Hoy en día empieza a hablarse mucho, pero desde el punto de vista financiero no hay mucho foco en este tipo de estrategias. Se han lanzado algunas más con los competidores nuestros, pero es un tipo de activo muy nuevo. Nuestro fondo se lanzó en 2022, en marzo o abril. Entonces son estrategias que están saliendo ahora y eso es porque el mundo financiero dentro de, ya sabes que a veces vamos un poco de forma reactiva, no proactiva, hasta que no confirma que se puede hacer de una manera viable, pues lleva tiempo. Pero una vez que lo identifica y cree que se puede invertir, pues de repente ves flujos de dinero en compañías que realmente lo están haciendo bien y que puedes llevarte una sorpresa al alza. Hay una empresa que me gusta mucho también, una canadiense, que es más mediana empresa, se llama Cubic Farms, que lo que hacen son cubículos donde hace, bueno, en lugar de tener que deforestar y tener hectáreas de agricultura, te hace crecer vegetales y hierbas para, pasto para animales en contenedores gigantes. De tal manera que optimizas el uso del agua, porque no necesitas grandes superficies de regadío, no necesitas pesticidas, no tienes problemas de insectos, no tienes problemas de malas hierbas y lo más interesante es que no tienes que tenerlo a kilómetros de distancia de la ciudad, sino que los tienes en la propia ciudad y no tienes que emitir carbono para ir a recogerlo. Entonces este tipo de compañía ahora es todavía una small cap, pero según va creciendo, cada vez tiene más pedidos, cada vez va creciendo su modelo de negocio, pues puede llegar a ser una inversión interesante. Si bien, hablando también de rentabilidad, el año pasado los fondos sostenibles no lo hicieron muy bien y he visto que este tipo de estrategias este año todavía no lo han hecho muy bien. Hay que mirar la temática a largo plazo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se les está reconociendo su valor? En parte, no se les reconoce su valor porque este tipo de compañías suelen tener un componente de crecimiento importante y todas las compañías que han tenido un componente de crecimiento en un entorno en el que han subido los tipos de interés se han visto afectadas. Las tecnológicas, por ejemplo. A compañías que en el periodo 2010-2021 lo han hecho bien porque ha habido una política monetaria de tipos bajos, se han visto muy beneficiadas. Oye, pues al final tengo un crecimiento más elevado que la media. Una parte importante de mi crecimiento es futuro. Con tipos cero, al descontar ese crecimiento, pues las valoraciones se pueden justificar. Cuando suben los tipos, esas valoraciones a futuro sufren. Dicen, oye, está bien que tengas ese crecimiento, lo vas a tener dentro de 15 años, 10 años, 5 años, pero hay compañías que son estables, se mantienen y oye, pues dado los tipos de interés actual, me compensa más invertir en estas compañías que en esas compañías con un crecimiento mayor a un futuro más a largo plazo. Entonces, una parte importante vino por de hacer lo peor, vino definido por ese componente de crecimiento y otras quizá había desde 2019 y te hablo más de inversiones sostenibles barra ESG. Es verdad que hubo una sobre reacción del mercado por este tipo de compañías, quizá impulsado también por cambios regulatorios. Entonces, bueno, pues todo ese flujo de dinero que entró en estas estrategias se revertió de una manera más o menos importante en el momento en que otra vez volvieron a subir los tipos, ¿no? Y ahí tienes una parte importante. Bueno, pues sectores tradicional como el del petróleo energético tradicional, materias... etcétera, lo hicieron muy bien. Y este tipo de estrategias no tienen exposición a ese tipo de sectores. Entonces, indirectamente ya estás peor que el índice de referencia. Lo mismo con bancos. En entornos de subida de tipos, el sector financiero lo suele hacer bien. Este tipo de estrategias no tienen exposición al sector bancario. Bueno, pues sumas todos estos ingredientes y llega una situación en la que estas estrategias lo hacen peor que el índice, ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos que hay que mirarlo a largo plazo. Hay una parte muy importante que nosotros consideramos también a la hora de invertir en este tipo de estrategias, en concreto biodiversidad, es la cantidad de regulación que se va a lanzar para promover la biodiversidad, luchar contra la erosión de los ecosistemas y, bueno, al final eso va a ser un viento de cola que va a ayudar a compañías que ya estén ahí. ¿Vale? Y eso no es cuestión de 12 meses, 6 meses, es más a largo plazo. Muy bien. Pues con ese mensaje de catalizador que va a venir de impulso, de protección de la biodiversidad desde los poderes públicos, nos quedamos. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un placer. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.